¿Qué tal amigos estilocratas? ¿Qué tal visitantes del canal y amigos del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a Estilocracia. En esta cápsula vamos a hablar de algo que puede ser interesante para todos los hombres y es lograr que una chica fantasee contigo, con uno. Mira, la gente siempre fantasea con muchas cosas, ya sea unas vacaciones en el Caribe, un aumento de sueldo, un día completo disfrutando de tus películas favoritas. Fantasear con esas cosas es sumamente divertido y además es normal, porque podrías recibirlos algún día. Pero si hablamos de las fantasías sexuales, es posible que muchas de ellas no se concreten nunca. No porque no podamos, sino más bien porque no queremos, en especial en el caso de las mujeres. Y hoy en Estilocracia, te presentamos las fantasías sexuales más comunes en las mujeres. De acuerdo con la sexóloga Cindy Darnell, tener fantasías sexuales no significa que estés tratando de ser infiel. Lo que hace que una fantasía sea poderosa es el hecho de que solo es eso, una mera fantasía. Su propósito es ayudarnos a procesar cosas y no es un reflejo de ningún deseo erótico latente. Una de sus fantasías es ser dominada. Casi el 65% de las mujeres fantasea con ser dominadas sexualmente, según una encuesta en más de mil personas que se publicó en el Journal of Sexual Medicine. Hay una razón por la cual 50 sombras de Grey causaron tanto impacto. Sin embargo, fantasear con ser dominada no implica que seas débil o que tu pareja sea superior a ti. Así, las fantasías que involucran el juego de poder pueden hablar de un deseo de ganar o renunciar al control de nuestras vidas privadas, vidas laborales o nuestro rol en la sociedad. Eso nos dice la experta Cindy Darnell. La fantasía de hacer un trío El libro Tell Me What You Want, del psicólogo social Justin Lembillier, nos dice que el 89% de las 4,175 estadounidenses encuestadas por él admitieron fantasear sobre tener un trío con otras personas. Las fantasías de ser el centro de atención y el deseo de grandes grupos de personas pueden tratarse de un anhelo de ser visto y valorado como una persona de valor o importancia o parte de algo mucho más grande que el yo individual. Eso nos dice la sexóloga Darnell. Esa podría ser la razón por la cual el 57% de las mujeres realmente fantasea con tener relaciones sexuales con más de tres personas a la vez, según el Journal of Sexual Medicine. Fantasear con alguien del mismo sexo El estudio del psicólogo Justin Lembillier también encontró que el 59% de las mujeres confiesan tener fantasías sexuales con otras mujeres. Pero si a ti siempre te ha gustado el sexo opuesto, un sueño erótico de esta clase no significa que de repente no te gusten los chicos. De hecho, no significa nada. Tener sexo en público Según la investigación publicada en el Journal of Sexual Medicine, el 57% de las mujeres fantasea con llevar las cosas aún más lejos al tener relaciones sexuales en un lugar público, pues hay una sensación de liberación y empoderamiento al fantasear con la idea de que excitas sexualmente a otros con tu actuación y excitación. Pero recuerda, el hecho de que sueñes o imagines estar desnudo frente a otros no significa que tengas una racha exhibicionista. ¿Y tener sexo con extraños? Sin pena, muchos hombres también tienen esta clase de sueños. Casi el 50% de las mujeres fantasean con tener relaciones sexuales con una persona completamente desconocida. La fantasía con un extraño permite a las personas evitar problemas como el apego, la intimidad o los celos, dice David A. Levy, doctor en filosofía y psicólogo clínico y terapeuta matrimonial con sede en Los Ángeles, California. El dolor y el placer. Y esto es para todos, pues el 65% de las personas fantasean con recibir dolor ya sea en forma de azotes, mordiscos o goteo de cera caliente. Eso descubrió el psicólogo Justin Lechmiller en sus investigaciones. Según él, la dinámica generalmente implica control, ya sea tú aplicando dosis de dolor o renunciando al control del acto sexual. ¿Y qué tal hacer el amor en un lugar romántico? No es solo porque nos han condicionado las portadas de novelas románticas, aunque sí juegan un papel importante, de acuerdo al terapeuta David Levy. Para las mujeres, los factores emocionales y contextuales son más prominentes en las fantasías. Un ambiente romántico puede ayudar a que te aceleres. Además, esto es completamente positivo para una pareja, pues aumenta la confianza y el amor que se tienen el uno al otro. Amigos, las fantasías pueden ser un poco inquietantes, pero estas mismas pueden ofrecer un portal a aspectos de nuestras emociones no sexuales que estamos tratando de conciliar en nuestra vida cotidiana. ¿Qué tal, eh? Esperamos que te haya gustado este video y déjanos todos tus comentarios y comparte este video. Ayúdanos a llegar a más gente. Y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Gracias, Estilócratas. Amigos, Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre, sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos y verlos. ¡Gracias!